De compras por el futuro Mirad, este es el último modelo, con cuadro de carbono, suspensión integral y 27 marchas Menuda suerte Yo también quiero una La bici que tengo ahora no me gusta nada En cuanto me subo, me caigo Tengo que comprarme una ya ¿No ves que tengo que comprar uno nuevo? Ya llevo más de 10 años con el mismo palo Y yo llevo 10 años con la misma ropa Pero tu ropa está perfecta, no le han salido arrugas ni nada Y tu palo aún sigue de una pieza, ¿no es así? Pues aún puedes usarlo Sí, pero ya está desequilibrado y no lanza tan lejos Como para pedirles una bici nueva Pero la ropa pasa de moda Y cola de cosas chulas que hay por ahí, y yo nada Sin comprarme nada No hay dinero Oye, ¿qué estás leyendo? Eso da igual, no quiero nada de lo que sale ahí ¿Qué es? ¿Un catálogo de ventiladores? Rita, no lo quiero Catálogo de Fantastideas ¡Que no! ¡Que no quiero ventilador! ¿Pero qué le ha dado a Doraemon? ¿Será un catálogo del futuro? Ah, parece que sí ¡Hala! ¡Cuántas cosas chulas hay aquí! También tienen bicis Navegación automática Velocidad punta de 200 por hora Autogiro para no caerse nunca Sistema anti-choque Materiales de alta calidad ¡Qué pasada! Esta sí que me gustaría Pero bueno, ¿y esta bici? Solo he dicho que la quería y ha aparecido Vale, vamos a probar con más cosas ¡Este! Con sistema de guía incorporado Para acertar siempre la bola ¡Quiero este! ¡Qué guay! Y ahora quiero este vestido Eso de regalo Por cuidarme siempre también ¡Como se nota que es una bici del futuro! Ahora seguro que ya no me caigo ¡Hola! ¿Pero qué ha sido eso? ¿Se pasa donde largo? Hola amigos ¿Qué os parece mi bici último modelo? ¿Cuál es esa bici? ¿Dónde la venden? Con este catálogo puedes tener lo que quieras Solo tienes que pedirlo y aparece ¡Ey! ¡Déjame la bici! ¡Ese catálogo tiene que ser mío! ¡Calma, Carmen! ¡Lo haremos por turnos! ¡Qué hay para todos! Si no puedo comprarme un ventilador Me refrescaré con un heladito ¡Qué fresquito! No he podido comprarle otro a Nobita Así que tendré que comérmelo en algún sitio Antes de volver a casa ¡Oye, Doraemon! ¡Qué te come! No, Nobita No llevo nada en la mano Te lo prometo, no llevo nada ¡Uh! Y... ¡Mmm! ¡Ah! ¡Sí! ¡Voy! ¡Qué guay! ¡Te he galado! ¿Qué? ¿A ver? ¿Este querido yo tan chulo? ¿Y mi pulsera? ¡Ah! ¡Qué contentos están todos, eh! ¡Eh! ¡Miradme bien! Por fin encuentro un gorro que me quede perfecto ¡Cómo se nota que es del futuro! ¡Ah! 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 ¡Ahora van a venir a cobrarla! ¡Ay! 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 ¡No, no, no me digas! ¿Y cuánto es? Pues con todo lo que has comprado tan alegremente unos 5 millones de yens ¡Sólo tengo 500 yens al mes de paga! Tardarías unos 10.000 meses ¡Imposible! ¡Hay que devolver todo esto! No se admiten devoluciones ¿Y qué pasa si no puedes pagarlo? Que te llevan a la cárcel por un delito de fraude ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Tienes que hacer algo! Eso te pasa por no pensar las cosas Sí, sí, en efecto Aquí vive un niño que se llama Novita Vamos a tener que hablarlo con papá y mamá De lo que nos va a servir Oiga, que yo no tengo ninguna bicicleta de Fantastidea ¿O cómo se llama? ¡Somos de Fantastidea! Ya están aquí Vienen a por mí, Doraemon Nosotros no hemos comprado ninguna bicicleta ¡Vámonos! ¡Ah! ¡La tenemos encima! ¡No podemos! ¡Doraemonos para correr! ¡Ay! ¡Lo hemos despistado! ¡Ah! ¡Novita, lo tenemos delante! ¡Ay! ¡Ah! ¿Cómo se puede saber a dónde va? ¡Y yo que soy Doraemon! ¡Deneos ahora mismo! ¡Inmediatamente! ¡Ah! 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 ¡Basta, por favor! ¡Ah! 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 Veréis, vengo por lo de esa bicicleta La verdad es que se trata de un artículo que es defectuoso y venía a recuperarlo ¿Defectuoso? Sí, como habéis comprobado, cuando alcanza la velocidad máxima se parte en pedazos Si ponemos ese artículo en el mercado perjudicará a la imagen de la compañía En compensación te regalamos todos los demás artículos que has comprado Pero, por favor, mantén lo ocurrido en secreto, ¿de acuerdo? ¡Ah! 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 ¡Ah!